Viene para Galván, levanta la cabeza Johnny Golván, viene para Copetti de cabeza GOOOOOOOL de Racing, Copetti GOOOOOOOL de la Academia, apareció Copetti Apareció el goleador, tanto reclamaba ese centro perfecto Tanta falta de eficacia tenía Racing en el área, le quedó a Copetti, cabezazo cruzado No pudo hacer nada Rigamonti, que centrazo metió Galván, el primer zaguero central que tiene el equipo de Gago Que merecía, que había tenido la máscara, Racing en 27 en el Madre de Ciudades Le gana 1 a 0 a Central Córdoba Galván jugando en posición de lateral derecho, llegando a tres cuartos de cancha sobre el costado Agarra y levanta la cabeza, tiene un centro, un centro con ventaja Que se filtra por detrás de la defensa, pero lejos de la salida del arquero Copetti va a buscar ese balón en diagonal Cabecía a la altura del punto del penal, poquito más adelante y también un poco más cerca de la derecha El cabezazo de pique al suelo, entra por el segundo palo Nada puede hacer Rigamonti, el arquero de Central Córdoba Es 1 a 0, gana Racing Auche controla el balón en el vértice de la grande, le pasa a Mura, velocidad Mura Sigue Auche, centro con rosca para Copetti, a los forcejeos Copetti, oh, de Racing Goool Gol de un león enjaulado Que es Copetti en el área de los forcejeos A la lucha con Pereira No lo imposibilitó para poder cambiar el rumbo de la jugada con ese testazo Y clavarla en el ángulo ante el vuelo De Rigamonti, el centro de Auche fue brillante Con la torsión perfecta de su tobillo para la cabeza de Copetti Racing en 4, el complemento 2, Central Córdoba Nada Se tomó 4 segundos para ejecutar el centro, Auche Pero no es que se quedó 4 minutos quieto Recibe el pase de Gómez a la altura del vértice del área grande del lado derecho Espera, hace de cuenta que le va a dar el pase a Mura Que le desdobla la marca por detrás No le da el pase a Mura porque el defensor se arrastra con Mura Le cambia con una comba perfecta La pelota llovidita a Copetti Entrando por el segundo palo Que ya estaba parado ahí Copetti Pero con esa pelota pasada Le da la posibilidad a Copetti que cabe C solo de cara del gol Un pelota arriba, viene para López, puede estar habilitado Viene el descuento López, la picó Gol Gol Golazo De Renzo López se toma revancha al uruguayo Pelota cruzada, como duelen esos pelotazos a cualquier defensa Salió desarticulado Galván, quedó habilitándolo al uruguayo La picó ante la salida del Chile Gómez Hay partido querido Doca, falta de 15 en el Madre de Ciudades En Santiago del Estero Ahora pierde pero 2 a 1 Central Córdoba Increíble Absolutamente increíble Porque no hacía ningún mérito Pero así es el fútbol Un pelotazo de 40 metros Los encuentran los dos centrales de Racing mano a mano La pelota muy bien puesta Le pasa por la espalda por arriba y le come la espalda a Piovi Encara derecho al gol López y define por arriba del arquero Nada hacía presagiar este escenario, al revés Era todo lo contrario No le llegaba ni de cerca Ahora un pelotazo de 35 metros Termina condicionándote un juego Y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Porque para colmo no tiene más cambio Sí, entonces es con lo que hay La gente alienta El público se viene encima Escuchalo, escuchalo Viene ahora Patia Rojas De borde Del número 10 de Racing Se mete en el área Le gana Centro atrás para el gol Alcaraz Gol 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 De Racing El centro de la vida Estaba picante Rojas Debordó el zurdo por el sector derecho El centro atrás Y apareció Alcaraz El hombre que vino del banco Para el gol del alivio El gol del respiro En estos últimos 5 minutos Quiere su primeros 3 puntos De visitante Racing Por eso gana 3 a 1 Santiago del Estero Lo cerró Alcaraz el tercero